Finalmente se dio, después de un enero que fue, imagino para ustedes también durísimo, Chata Zaparrás, porque no sabía qué iba a pasar con la fuente laboral, con el equipo. Recién nos decía Leo, me llamó recién enero y bueno, y ahí empezamos a armar todo y fíjate cómo se termina coronando el año. Sí, la verdad que terrible, increíble. Siempre el objetivo estuvo nada más de pelear el campeonato, porque esa fue la premisa. Número uno de tratar de conservar todo el núcleo importante. Realmente éramos siempre los mismos en el equipo, desde el primero al último. Y bueno, se pudo mantener gracias a un trabajo impresionante de todos los encargados de conseguir el presupuesto. Se les hizo muy, muy difícil. Pero bueno, pudimos conservar todo, hacer las cosas bien. Así que bueno, acá está el resultado. Bueno, qué grupo técnico, ¿no? Porque yo lo miro de afuera. Comenzó el año, por ahí no se les dieron los resultados, pero parecía que Chevrolet era el imbatible. Y ustedes se recuperaron. Y después fueron con Pernia, el que mayor cantidad de carreras fue con los 60 kilos, porque iba llegando siempre como el líder del campeonato con estos famosos 60 kilos de lastre. Sí, sí, sí. La verdad que habíamos hecho un cambio de concepto bastante grande en el verano para la primera carrera. Y la verdad que nos fue bien, no tanto, o sea, la primera carrera Chevrolet fue mucho más contundente que nosotros, pero fue hasta que pudimos interpretar este concepto nuevo de auto, que nos llevó un par de fechas a acomodarnos. Pero cuando le sacamos todo, le pudimos extraer todo el potencial, realmente estuvimos a la altura de Chevrolet, o probablemente un poquitito arriba. Bueno, se vio la carrera pasada de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de que sin kilos fuimos contundentemente más rápidos que los rivales. Así que, bueno, la verdad que sí, fue un laburo muy lindo. Déjame agradecerle a todos los chicos de la sala de ingeniería, a Oscar Falcinelli, que es un genio, a Martín Rodríguez, a Tito Margaría, bueno, Marcelo también, que nos ayuda en la parte de ingeniería. Y bueno, y del primero al último, de los chicos que hacen los autos y que hacen las gomas y que hacen la comida, yo siempre digo lo mismo, del primero al último en un equipo es importante. Esto no deja de ser un equipo de competición, y por eso son equipos. Y si todos tiramos por el mismo lado, los resultados vienen solos. Y bueno, acá tenés el fruto. El auto es el Fluence, con el cual ya habían salido campeones. El reglamento, con algunos pequeños cambios, es parecido, el de hace años. ¿Qué fueron? ¿Por otro camino? ¿Totalmente distinto? Por eso que decís, fuimos por otro lugar y hubo que asimilar, entender este nuevo concepto de auto, para este año. Cuando se cambió el reglamento para 2020, o sea, 2018-2019 estuvo el cambio grande de sacada de carrera dinámica, que la verdad que interpretamos bien el reglamento y nos fue muy bien. Para 2020, la verdad que lo erramos, o sea, no era el camino correcto. Y bueno, hasta que realmente pasaron un par de carreras, nos dimos cuenta más o menos de la falencia que teníamos. 2021, bastante, muy bueno fue, realmente lo considero como muy, muy bueno. Al final del campeonato, Chevrolet nos pasó, pero bueno, fuimos por un poco más del primer lugar que habíamos apuntado y ya hubo ese cambio de concepto para este año. Y bueno, la verdad que, la verdad que, muy bien, muy bien. Son muy tranquilos, pero internamente, ¿se siente igual que los anteriores? ¿Se siente distinto por no tener por ahí el apoyo oficial, puesto que contábamos, cómo armaron el equipo a principios de año? Y mirá, no, se siente igual, la verdad que es una herida inmensa para uno, para mi familia que me apoya. Nada, es un poco choto esto de que, digamos, se definió después de la carrera, pero bueno. Pero es así, y no deja de tener un montón de valor, un montonazo de valor. Así que, nada, la verdad que es muy lindo y vamos a ver qué pasa. Has trabajado con muchos pilotos. ¿Cómo es Pernía? ¿Quién es Pernía? Que a sus cuarenta y tantos vuelve a ganar un campeonato y le corre a chicos de 20, 18, 19, la edad del hijo de él. Sí, recién decíamos que casi lo triplicaban en edad a Jorjito. Sí. Pero, digo, Pernía es un... Bien pelado. Ahí los saludo, Marcelo Ambrosio. ¡Oh, la concha a tu hermano! ¡Mato, boludo! ¿Quién es Pernía? ¿Quién es Pernía? Pernía es distinto, es distinto a la mayoría de los pilotos. O sea, todo tiene, por supuesto, sus características. Leo lo que yo interpreto de que es un tipo recontra talentoso porque cualquier deporte que hace le va bien. O sea, en el fútbol le fue bien, en el automismo le va súper bien. Este, qué sé yo, son esos locos que nacen, le sale bien todo. Se recontra cuida y lo que tiene también que viene de otro palo, Leo. O sea, viene del palo del fútbol. O sea, él empezó grande esto. Entonces, él entiende bien lo que es el trabajo de equipo y lo valora mucho. Pero, entonces, siempre es muy respetuoso con el equipo y suma y está viendo a ver quién puede sumar un poquito más o un poquito menos. No está solamente centrado en él y en su ego y en sus grandes cosas de ser una súper estrella. Sino que siempre está tratando de formar grupos y equipos de trabajo. Y bueno, así tiene el resultado que tiene. Porque, fíjate que él empezó automóvil profesional a los treinta y pico de años y les corre igual a pibes que están desde los cinco años arriba del karting. Entonces, mierda, tiene talento el flaco.